¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla la profesora Ancala Calvay, responsable del área de Arte y Cultura de la Institución Educativa Perón Español. Y nuevamente estamos acá para realizar un tutorial sobre un cubo mágico de fotos, en el cual lo vamos a hacer para el Día del Padre. Dicho esto, nos vamos a ver los materiales. Acá estamos con los materiales. Necesitamos cartulina de color. Si no tengo cartulina de color, lo puedo reemplazar con las hojas del cuaderno de dibujo, ya que su textura es más gruesa que las de las hojas de color. También necesitaremos regla, lápiz, tijera y borrador, cinta adhesiva. Si no tengo cinta adhesiva, puedo utilizar cinta de embalaje. Si no tengo cinta de embalaje ni cinta adhesiva, puedo utilizar la cinta de papel más conocida como cinta máscating, además de silicona o goma. Como material opcional, tenemos resaltadores de tu preferencia, goma escarchada, plumones, colores, además de figuritas hechas por ti mismo o impresas. Chicos, para nuestro cubo mágico necesitaremos ocho tiras de cartulina, cuya medida es 7x21, así como también 16 cuadraditos, cuya medida es 5x5. Una vez que tengo las tiras recortadas, presten mucha atención. La voy a ubicar la regla desde el 0, ya, y voy a marcar en el punto 1 y 6. El mismo procedimiento que tengo acá, lo voy a realizar acá abajo, del mismo modo, en el 1 y en el 6. Y luego voy a unir estos puntos con una línea recta. Y luego en la otra parte. Muy bien, ahí está. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? En la misma línea, marco ahí, y voy a marcar en el 5, en el 10, en el 15 y en el 20. El mismo procedimiento que lo tengo acá, lo voy a realizar en el otro lado. En el 5, en el 10, en el 15 y en el 20. Ahora, uno, los puntos. Muy bien. Acá. El 10. El 15. Y por último, el 20. Muy bien, chicos. Esta es la forma correcta en que tiene que quedar la tira con las medidas indicadas. Muy bien, ahora, para poder hacer nuestros dobles o remarcar, debemos de colocar otra vez la regla y pasar la tijera. Por favor, no lo pasen tan fuerte porque no queremos romper la hoja. Y voy a remarcar por todas las líneas que yo las he realizado. ¿No? Vamos a ver. Para poder proceder a doblar. Muy bien. Una vez que yo tengo esto, voy a empezar a cortar esta parte de acá, pero sin pasarme de la línea. De esta forma. Hasta la línea tiene que quedar. ¿Ya? Hasta la línea. Lo mismo vamos a proceder en el otro lado. Y una vez que tenemos esto, vamos a doblar las pestañas. Ahí. Y lo mismo acá. Hemos doblado las pestañas, vamos a proceder con las líneas del centro. Muy bien. Empezamos. Ya. Y listo. Y procedemos a pegar acá. Hemos pegado la pestaña del costado. Vamos a doblar las pestañas que están arriba. Y le vamos a echar gomita. Así. En cada una de ellas. Se deben de pegar bien. Y se acuerdan de los 16 cuadraditos que hicimos de 5 por 5. Son para colocarlos acá como tapita. Muy bien. Vamos a pegarlo. Que nos quede exacto, por favor. Listo. Acá tenemos nuestro cubito hecho. ¿Cuántos vamos a necesitarle estos cubitos? Son 8. Tenemos un cubo. Ahora 2. Ahora 3. Ahora 4. Ahora 5. Ahora 6. Ahora 7. Ahora 8. Muy bien. Ahora tenemos ya nuestros 8 cubitos. Y los vamos a ordenar de la siguiente manera. Muy bien. Y esa es la forma correcta en la que debemos ordenar nuestros cubos. Ahora vamos a proceder a unirlos. Recuerden. Si tengo cinta adhesiva voy a utilizar 2 tiras. ¿No? Si tengo cinta de embalaje la voy a hacer de 2 centímetros de ancho. Voy a empezar por la parte de la izquierda. Muy bien. Una vez que he procedido a pegar acá, voy a colocar mi dedo y le voy a dar la vuelta por acá. Y voy a pegar acá. ¿No? Acá lo voy a pegar en forma vertical. Lo mismo que he hecho acá, en la parte izquierda, lo voy a hacer en la parte derecha. Y la parte izquierda y la parte derecha, voy a proceder a unir los cubos que están en medio. Si acá la cinta adhesiva la he puesto en forma vertical, acá la voy a poner en forma horizontal. De esta forma. Uno. Y dos. Y lo mismo voy a proceder a darle la vuelta para pegar. El mismo procedimiento que he hecho acá, lo voy a realizar acá. Una vez pegada la cinta, como lo ven, voy a colocar mi dedo y le voy a dar vuelta acá. Y también procedo a pegar la cinta en forma horizontal. Ya. En forma horizontal. Muy bien. Es la forma que tiene que quedar pegada. Ahora, el siguiente procedimiento es volteo por donde no tienen cinta. Acá. ¿Ya? Eso de acá lo voy a girar hacia atrás. Y eso también acá. Muy bien. Ahora, voy a pegar estos cuatro y estos cuatro en forma horizontal. Y nos va a quedar así. Lo mismo también abajo. El procedimiento que he hecho acá, unir en forma horizontal, lo voy a realizar acá. Lo que nos ha quedado es así. Voy a levantar los cubitos y voy a proceder a pegarlo acá. Como yo ya lo tengo acá hecho Y también una vez que he hecho acá También procedo por esta parte Acá Muy bien, hasta ahí ya está Una vez que hemos terminado esto Vamos a abrir y vamos a colocar esta parte de acá Uno, 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 uno Este es el dos, 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 dos Cierro Tres Mira, abro Seis Hacia arriba Y Listo Una vez que hemos terminado con esto Lo vamos a poner a un ladito Y necesitamos Diez cuadraditos de nueve por nueve ¿No? Yo acá he dibujado ¿No? Para nuestro papá Mi héroe favorito Super papá Y feliz día ¿No? Teniendo en cuenta Lo puedes imprimir fotos O lo puedes realizar tú mismo Eso ya según tu creatividad Chicos, como les decía Ustedes pueden imprimir O en todo caso en cartulina Pueden hacer, pintar Según su creatividad No se olviden también Que tenemos acá imágenes impresas Ahora vamos a proceder al pegado Voy a coger esta figurita que yo he hecho La vamos a coger de ejemplo La voy a doblar en cuatro Y vamos a proceder a cortar y pegar ¿Va? Una vez que está doblada Vamos a recortarla Por donde yo he doblado Y nos tiene que quedar Nuestro cuadrado De nueve por nueve Recortado en cuatro Ahora vamos a proceder a pegar Vamos a recordar Y tienen que tener en cuenta Que la numeración que hemos hecho Uno, el dos y el tres ¿Ya? No nos vayamos a equivocar Y vamos a pegar acá En el centro ¿Ya? En el centro Vamos a proceder a pegar La otra figurita ¿Ya? En el centro Así va a ir quedando Mi cuadradito recortado Donde marqué el número uno El número dos Bien chicos Acá yo les he traído el ejemplo En los cuadros son Uno, dos Este es el tres Cuatro, cinco Seis, siete El ocho El nueve Y el diez ¿No? Recuerden que si nos ha quedado Por ahí algún cuadro en blanco Le puede ustedes escribir Algo, alguna frase Alentadora a nuestro padre Y para terminar Nosotros le vamos a colocar Amarrar una cinta acá ¿No? Una cinta Para entregárselo En su vida Yo he decidido Darle los últimos detalles A mi cubo Recuerden Todo está en su creatividad Es imaginación Y ahora Un saludo muy especial Para los papitos profesores Y también para los padres de familia Hasta luego chicos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!